Olvídate de pagar renta, invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Siete de la mañana con 24 minutos. Nos vamos a las calles de la ciudad. Nuestro compañero Augusto Rodríguez nos tiene el reporte de un accidente. Adelante, Augusto. ¿Qué tal, Chuchuy? Edith, los saludo con mucho gusto esta mañana de lunes. En estos momentos me encuentro ubicado en el cruce de la avenida Presidente Cárdenas y la calle Miguel Hidalgo, en el centro de Saltillo, donde hace unos minutos se registró un aparatoso accidente vehicular. Les comento que en este accidente participan dos automóviles. El primero de ellos, un vehículo Audi A4 color blanco, el cual transitaba con dirección de sur a norte por la calle Hidalgo. Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Presidente Cárdenas, pues fue impactado por un vehículo Ford Fiesta que transitaba con dirección de poniente a oriente. Pues ambos conductores aseguran haber tenido la luz verde del semáforo, por lo que muy probablemente el caso sea turnado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para que se definan las responsabilidades, ya que pues aquí en el lugar de los hechos ninguno de los involucrados aceptó su responsabilidad. Vemos que a pesar de los daños en ambas unidades, ninguna persona resultó lesionada, no fue necesaria la presencia de los cuerpos de auxilio, por lo que en estos momentos personal de tránsito municipal se encuentra realizando el abanderamiento correspondiente, ya que en estos momentos uno de los carriles de la calle Hidalgo se encuentra obstruido. Ya precisamente se están llevando a cabo las maniobras para retirar los vehículos que participaron en este percance, por lo que hacemos el llamado a las personas que tengan que transitar por esta zona, lo hagan con las debidas precauciones, compañeros. Muchas gracias Augusto por tu reporte muy completo y bueno, pues mucho ayudarán las cámaras urbanas. Ahí en ese crucero debe haber cámaras, entonces pues la autoridad debe echar mano de esta herramienta para deslindar responsabilidades en este fuerte accidente. Los dos vehículos quedaron sumamente dañados. Efectivamente Chuchu, pues aquí se encuentran varios negocios, esperemos que ayuden las cámaras de alguno de ellos o las cámaras urbanas para poder definir quién tuvo aquí la responsabilidad en este accidente que afortunadamente no dejó personas lesionadas. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Vaya sorpresa la que se llevó un hombre el día de ayer cuando al llegar a su domicilio encontró a su esposa y a sus suegros muertos. Habían intoxicado al haber inhalado gas LP. Terrible sorpresa, se llevó un hombre al encontrar sin vida a su novia y suegros al interior de su domicilio en la colonia Villas de Langostura, donde una falla en un calentador de gas ocasionó la fuga del combustible que terminó arrebatándoles la vida. Manuel Alejandro llegó al domicilio de su novia cuando el reloj marcaba minutos después de las 15 horas, pues ante la nula respuesta a sus mensajes que le había enviado por la mañana, decidió ir a buscarla, sospechando que algo andaba mal. Al llegar, notó un fuerte olor a gas, por lo que apresurado llamó a la puerta, pero nadie atendía. Fue al asomarse por la ventana que logró ver a su suegro, Pedro de 75 años, tirado en el suelo de la sala, por lo que rompió una ventana, quitó el mosquitero e ingresó a la vivienda. De inmediato, cerró la válvula de gas y subió al segundo piso, donde localizó en el suelo de la estancia a su novia Sandra de 40 años y a su suegra Tomasa de 78 sobre la cama, por lo que rápidamente dio aviso al 911. Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación Sur y personal de Cruz Roja acudieron en cuestión de minutos, sin embargo, ya no había nada que hacer, confirmándose la muerte de las tres personas, por lo que se aseguró de inmediato el lugar. Policías municipales acordonaron el lugar y agentes de investigación criminal ingresaron a la vivienda para iniciar las averiguaciones, mientras que peritos en criminalística tomaron evidencias e indicios que los ayudaron a descifrar lo sucedido. Trascendió en el lugar de los hechos, que fue posiblemente una falla en el calefactor, lo que generó que se escapara el gas mientras todos dormían, lo que provocó la intoxicación que acabó arrebatándoles la vida. Pedro y Tomasa son originarios de Tamaulipas y llegaron hace unos días a Saltillo con la intención de celebrar las fiestas decembrinas en compañía de su hija, sin embargo, la vida les tenía otro destino. Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Saltillo informaron que tan solo durante el fin de semana han atendido cinco reportes de fallas en calentadores e intoxicaciones, por lo que se recomienda hacer uso responsable de los aparatos y mantener ventilación en la vivienda durante su funcionamiento. Con información de Daniel Revilla, Telezócalo. Otra pareja sufrió una seria intoxicación, pero afortunadamente lograron salvarse. Esto en un hogar de la colonia Mirador. Habían dejado la llave abierta de una estufa y esto provocó el problema. Una pareja sufrió una severa intoxicación, que los mandó al hospital luego de dejar una válvula de la estufa abierta, además de exponerse prolongadamente a los gases que emitía un anafre, colocado para mitigar el frío de su vivienda en la colonia Mirador. Elda Margarita Gallegos Pérez, de 40 años de edad, comenzó a presentar malestar estomacal y un severo mareo que la desvaneció en la cama, por lo que su familia llamó de inmediato al 911, ocasionando la movilización de bomberos de la estación Poniente. Los rescatistas de inmediato le prestaron el auxilio y lograron reanimarla, para luego pedir el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja para trasladarlos a un nosocomio. Los apagafuegos evaluaron el domicilio y encontraron una de las válvulas de la estufa abierta, además de un anafre encendido en una de las habitaciones, el cual emitía gases tóxicos que les provocaron la intoxicación. Elda fue trasladada a un hospital para su evaluación por personal especializado, en tanto su pareja, por fortuna, únicamente necesitó oxígeno. Personal de protección civil se quedó en el domicilio para inspeccionar las instalaciones de gas e identificar los riesgos para la familia. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Nos vamos al periférico Luis Echeverría Álvarez, en donde la noche del sábado un hombre, luego de provocar un accidente, terminó impactado en otro sitio y falleció. De manera trágica terminó la vida de un hombre, luego de protagonizar un aparatoso percance vehicular durante la noche del sábado, sobre el periférico Luis Echeverría. El incidente tuvo lugar al filo de la medianoche, cuando el operador de un vehículo Volkswagen clásico con matrículas de Nuevo León, circulaba sobre la mencionada vía a exceso de velocidad. Según los primeros informes, fue a escasos metros del cruce con la calle 20 de noviembre, cuando el operador del sedán impactó la parte trasera de un Volkswagen Pointer, que salió proyectado hacia el camellón central. Esto ocasionó que el responsable perdiera el control de su unidad, y diera un volantazo repentino que lo sacó del camino hacia uno de los costados, donde chocó contra una camioneta Chevrolet de antiguo modelo que se encontraba estacionada. A consecuencia del brutal encontronazo, el hombre identificado como Adrián Muñoz Ramírez, terminó atrapado entre los retorcidos metales de su unidad, la cual también había golpeado un puesto de comida rápida. Rápidamente los testigos que se encontraban consumiendo en dicho comercio, así como los propios empleados, se aproximaron en auxilio del joven para tratar de reanimarlo sin obtener respuesta alguna. Fue necesaria la presencia de los paramédicos del Corpo de Bomberos, quienes confirmaron que lamentablemente la persona dentro del automóvil ya no contaba con signos vitales. El caso pasó a manos de los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron de manera inmediata para realizar las diligencias correspondientes antes de ordenar el levantamiento de los restos. Debido a la enorme carga vehicular que se generó en el tramo afectado con rumbo al oriente, agentes municipales realizaron el cierre parcial de la arteria a fin de agilizar las meniobras de los peritos. Pese a verse afectados por el siniestro, los comensales que se encontraban en el negocio, así como los dueños de las unidades afectadas, no presentaron lesiones de consideración. El cuerpo de Muñoz Ramírez fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde se le hará práctica de una necropsia como parte de los lineamientos de ley antes de ser entregado a sus familiares. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias. Este bloque policíaco entre patrullas y ambulancias es patrocinado por Davisa. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades.